J.E. Estudio Este es el estilo y la alegría total de tus artesanos en tu corazoncito mi amor a bailar a bailar Mario Pérez Jumín el flaquito con sentido apretando y peregrita ahora sigue brilló el dolor y los recuerdos de la vida yo tenía una primita que el primito me decía yo tenía una primita que el primito me decía que cuando no era mi tía con ella yo amanecía que cuando no era mi tía con ella yo amanecía yo tenía una primita que el primito me decía yo tenía una primita que el primito me decía que cuando no era mi tía con ella yo amanecía que cuando no era mi tía con ella yo amanecía y para las primitas hay primita pa' bandida buena moza y pa' la gana hay primita pa' bandida buena moza y pa' la gana ella se iba a buscarme calladito de su mamá ella se iba a buscarme calladito de su mamá cuando viajaba a sus padres con mi prima amanecía cuando viajaba a sus padres con mi prima amanecía es cierto eso que dicen a la prima siempre le arrima es cierto eso que dicen a la prima siempre le arrima a mi prima le he gozado porque ella se consintió lo dejó que ella se case uno de lejos se encontró a mi prima le he gozado porque ella se consintió lo dejó que ella se case uno de lejos se encontró a mi prima le he gozado porque ella se consintió lo dejó que ella se case uno de lejos se encontró a mi prima le he gozado porque ella se consintió lo dejó que ella se case uno de lejos se encontró no quiero mujer chiquita porque pa' besar no tengo que agacharme no quiero mujer muy grande porque pa' besar no tengo que tirarme no quiero mujer chiquita porque pa' besar no tengo que agacharme no quiero mujer muy grande porque pa' besar no tengo que tirarme yo quiero una de mi tamaño para no sufrir si yo voy a caer me cuento algo a mí y le voy a rechar a la junta san juan de la comaca y el tambor de la comaca j-e-estudio Estudio 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 Estudio